Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, publicaron una orden modificada en la que se cambia el requisito de la prueba de COVID-19 a un día antes de viajar en avión a Estados Unidos. A medida que el virus que causa el COVID-19 se propaga, tiene nuevas oportunidades de cambiar y volverse más difícil de controlar, dicen los CDC en la nueva orden. Aunque se sabe y se espera que los virus cambien a través de la mutación que conduce a la aparición de nuevas variantes, la variante emergente Omicron es particularmente preocupante y de importancia crítica para esta orden modificada, dice el comunicado. Las pruebas aprobadas o autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos son aceptables para su uso, dice la orden. Las personas que puedan demostrar que se han recuperado de la infección en los últimos 90 días están exentas. En ese momento se desconoce qué nivel de protección proporcionarán las vacunas actuales contra esta variante mutada de reciente aparición. Para proteger mejor la salud de los Estados Unidos, a menos que y hasta que los CDC puedan confirmar que las vacunas actuales aprobadas y autorizadas proporcionan una protección adecuada contra la variante Omicron, todos los pasajeros, incluidos los que están totalmente vacunados, pero excluyendo a los que presentan una documentación válida de recuperación, deben obtener una prueba viral en una muestra recogida, no más de un día natural, antes de la salida de su vuelo para cumplir con los requisitos de esta orden modificada, puntualiza la nota de prensa. Según información brindada, esta orden entra en vigor el próximo 6 de diciembre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.